El movimiento nacional en la mujer está en relación a la muerte de los trabajadores publicados con la gente que hicieron esas fábricas porque no les va a dar un poco para por sanar y son nacionales fueron una definición, ¿por qué se marcha hoy? Yo creo que hoy tiene dos connotaciones, al menos lo que se discutió tanto en el mundo que en la municipalidad, que en el sector independiente, que en el mundo vamos a nosotros. Hoy vamos a ver todos los comportamientos públicos de todos los que van a caer en este sector y especialmente las trabajadoras que están perdiendo el puesto de trabajo, las manchas no pueden evitar a sus hijos porque no hay asuntos, porque están dando los derechos que se necesitan, incluso el tema de los derechos. Marcho porque siento que todavía no serán criticados los derechos, se hacen efectivos los derechos criticados tampoco, de las mujeres no hay igualdad, no hay reconocimiento, hay un ataque permanente, está llevando todo el presente, un ataque permanente a los derechos conquistados y una vulnerabilidad que nos hace un gran lugar con la estadística, donde cada 27 horas matan a una de nosotras y donde se pierden, desaparecen chicas, son asesinadas y también la brecha laboral, que eso sigue siendo muy dura, es un intento, es un real, por el mismo trabajo se paga al escrito, se paga menos a la mujer. Entonces, bueno, por todas estas cosas, creo que hay que ir a la presencia, reflexionar sobre lo que hacemos para reducirla, para cambiarla, la familia, la escuela, como docentes, como trabajadoras, τondo, lo que hacemos para reducirla, digamos que el único que ha resto es muy hurdles, es que el director de la Universidad, la sheep haría de los trabajadores, lo que decir tiene que hacer n shooting, digamos que ellos tienen un mucho grande reboot, y bueno, es que no hay unabeto, la obra de la educación a la Vicente este nuevo, no hata la crawling, es que el instituto de los trabajadores es , no hay un trabajo que trabajaron, es que es como tenemos sus estudios en combustible, y nos acaba de influenciar. Y nos afectan a sus amateurs, y eso faz la iniciativa, Titanic estecco, y docentes en efectos tres instalados, Gracias por su atención, pero no me parece que obviamente la situación es muy importante. Para mí en el 8 de marzo es un día de lucha y de reflexión colectiva. Creo que es importante que todos podamos participar para luchar por nuestros derechos y contra la desigualdad que vivimos todos los días. Y creo que más en este contexto es que los derechos considerados están en peligro, así que es importante que podamos alzar la voz. Para mí también hay un día de felicitación para que podamos verificar que nuestro hogar como mujeres para que podamos cuestionarnos desde el hogar que tiene cada una y podamos darnos cuenta sin que con el que enamoramos al patriarcado y que avanzamos como felicidades y cuestionarnos, cuestionarnos a ellas para cuestionarnos. Hay muchas cosas malas que están haciendo, muchas cosas malas que están haciendo, que no nos vayan a crecer, nadie nos refiende, nadie nos refiende, nadie nos dice basta. Y eso tenemos que salir a decir todo, levantar la voz y decir, no, no es todo. No nos dice, hay descanso mientras ser algo. La idea es poder generar ingresos para la casa. Hay una situación que tiene que ser muy complicada para todos. Sí, la verdad que sí, nos tocó a todo el orgullo, como se dice. Y bueno, a sobrellevar las cosas y a seguir adelante para estar vivas. Sí, voy a analizar aquello que siempre que tengo que darles para que aprendan a decir, no, mucha concentración, mucha charla, mucha prevención, mi espera de su visita, sobre todo en el ser humano, en el racismo, en el racismo, en el racismo, en el racismo. Se deben saber si las quieren o no tienen que unir para poder asegurar los padres. En el año, todos los meses, tuve 53 felicidades que no parece que las tardas. Porque el año pasado tuvimos casi 300 metros del año, nosotros entonces 53. Y a todos los jugadores tuvimos fiel interés sobre felicidad. Lo que yo tengo adesivo es que realmente las madres y las mujeres no pesan. Tenían la cuenta que el otro en el 50% de los felicidad fueron pareja o en pareja. Uno de los casos es que, por favor, podemos ser víctima de los pericidios y estarán muy fuertes de también los que nos hacen sobre lugares más peligrosos que tenemos en mujeres. Por así, los pericidios y los violentos, siempre son como personas más personas en el mundo de nuestras salud. Como estamos en conceptos de prevención, de política de prevención para eliminar estos trajeros, no como desde los pericidios, sino también las redes. Y uno de los políticos es que son insuficientes, sobre todo, hasta cuarentena a nivel de la ciudad. De todo el gobierno, se lo están portando a las políticas públicas que son para defender a las mujeres, como el ministro de las mujeres. Eso significa más presupuestos para combatirlas, aunque las mujeres comprimon todas las carterías de derechos físicas, económicas, psicológicas. El derecho de los psicólogos, que son, por ejemplo, las personas más comunes también. Y el día de los pericidios también nos parecen insuficientes, porque tenemos que hacer por ahí muchas campañas de prevención sobre, este, con mucho contenido, ¿no? Pero por eso que no pasa nada más a los barrios que se lo presenten, porque ahí es lo de los pericidios. Gracias. Gracias. Gracias.